Ante esa situación, dado el contexto de emergencia, es reconocido por todos que estamos ante un riesgo de plazo. Por lo tanto, el plazo es lo que es prioridad. Vamos a comunicarnos con Iraida Medrano, ella es jefa del órgano de control institucional del OCI de Agro Rural. Es la entidad agro rural, la entidad encargada de esta adquisición. Muy buenos días, Iraida, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, encantados aquí de poder contribuir. ¿Qué es lo que pasó exactamente con esta adquisición? Porque yo estoy leyendo la nota de prensa y ustedes más o menos que habían advertido que esto iba a pasar, por la manera como se había desarrollado el proceso. Es decir, que se tuvo que arruinar. Así es. En primer lugar, la envergadura del tema, estamos en un contexto a nivel mundial que se atraviesa por una situación complicada, debido al impacto generado por la guerra y la escasez internacional de insumos agrícolas. En ese contexto, nosotros, como representantes de la Contraloría, recopilamos información a efectos de poder alertar uno de los principales riesgos, que es el tema de la oportunidad, toda vez que este fertilizante, la urea, es necesario contar con ello para agosto de este año, dado que está sujeto al inicio de la campaña agrícola. Sí, claro. Ahora, ustedes han hecho observaciones, porque esto, lo que se convirtió en una compra de emergencia, por esta urgencia que usted mismo, Iraide, está explicándonos. Pero ustedes han señalado, por ejemplo, que la manera como fue planteado el proceso de adquisición, la convocatoria internacional, no se precisaron las condiciones para garantizar la efectividad en el cumplimiento, y la finalidad pública, el proceso. Es decir, que ha habido fallas en la manera como se ha hecho el procedimiento. Así es, así es, Nicolás. En ese contexto, nosotros emitimos dos informes de orientación de oficio. El primer informe de orientación de oficio fue el 014-2022-OSI, en el cual revelamos el tema de la oportunidad en la entrega. En este caso, además, se puso en contexto el plazo que se estaba considerando para la entrega de este insumo. Nosotros, sobre la base de la exposición de motivos que sustentan el decreto de urgencia, se efectuó una proyección respecto al plazo de entrega para los beneficiarios. Inicialmente, se tenía previsto para el 6 de agosto, pero luego de considerarse los plazos de entrega de 45 días y de 15 días adicionales para la segunda entrega, este plazo se extendía con la proyección que realizamos hasta el 4 de septiembre, que llegaría a los beneficiarios finales. Además de ello, también hemos emitido el informe de orientación de oficio, el 015, en el cual revelamos aspectos en los cuales, en los lineamientos que rigen esta adquisición de fertilizantes de urea, no se han contemplado. Un caso muy importante es el tema de los criterios, los factores de evaluación que deberían haberse establecido a fin de que el comité de compra pueda tener estos parámetros, pueda seleccionar de manera favorable la propuesta más ventajosa para el Estado. Puedo comentar como un ejemplo que ha habido situaciones, por ejemplo, en que no se tenía claro qué es lo que era más relevante, si el precio o el plazo. Ante esa situación, dado el contexto de emergencia, es reconocido por todos que estamos ante un riesgo de plazo. Por lo tanto, el plazo es lo que es prioridad. Sin embargo, al no tener estos parámetros, no permitía una evaluación rápida y de manera objetiva. El tema, en ese sentido, nuestro informe iba orientado a poder realizar aportes de tal manera que se hagan estos correctivos. Claro, pero es increíble, porque ustedes han llamado la atención además con respecto a que los lineamientos omitieron condiciones como lugar de entrega, plazo de garantía técnica, forma de pago, fecha de internamiento, volumen de entrega o volumen del fertilizante por entrega programada. Tampoco se consideraron requisitos de calificación o parámetros para seleccionar objetivamente y contratar al proveedor con experiencia y capacidad de atención. Y más adelante, en la nota, ustedes dicen, en los lineamientos del documento final, en lo que se refiere a los proveedores no domiciliados, proveedores internacionales, no había garantía de asegurar transparencia, libre competencia y cumplimiento de la finalidad pública. Es decir, que podían estar al frente de proveedores que en realidad ellos... Nosotros los contratamos para que ellos vayan a comprar, digamos, ¿no? No es que ellos tengan el producto, sino que ellos van a salir a comprar el producto. Y eso no tiene sentido cuando estamos hablando de la posibilidad de negociaciones de gobierno a gobierno como se hizo con las vacunas. Así es. Nosotros, dentro del marco de control preventivo, para poder contribuir de una manera oportuna, hemos advertido, por ejemplo, casos de que esta adquisición se tenía que entregar en tres puertos a nivel nacional, en Salaberry, en el puerto del Callao y en el puerto de Matarani. Pero no tenemos, si no tenemos, por ejemplo, claro qué volumen, qué cantidad voy a entregar en cada puerto, de qué manera podemos nosotros objetivamente, como ciudadanos y también desde el punto de vista de control, hacer un seguimiento a ello. Esos aspectos, por ejemplo, a eso es lo que estaba referido, el tema de la orientación para poder precisar o corregir esos aspectos que permitan una manera de trazabilidad o seguimiento sobre ello. Claro. Ahora, se ha hablado de la... Yo acabo incluso de hacer referencia al tema de la manera como se procedió para la adquisición de vacunas. Es decir, hacer negociaciones de gobierno a gobierno, dirigirse directamente a los productores, ¿no? Para negociar directamente la mayor cantidad y los mejores precios, pero sobre todo, dadas las circunstancias, el menor plazo de entrega posible. ¿Por qué no se optó por ese camino? Es un tema que corresponde al sector agricultura poder determinar este contexto, porque efectivamente, quizás haciendo el símil con vacunas, lo más pronto, dado el contexto internacional, hubiese sido de gobierno a gobierno, pero en nuestro caso, de la manera técnica que hemos podido aportar, es básicamente en el contexto ya del decreto de urgencia, el 013-2022, que ya en contexto autoriza la adquisición por vía compra internacional a proveedores no domiciliados. Claro, o sea, la decisión en realidad viene, lo que abre la posibilidad de, es decir, todas las dificultades es el origen, ¿no? En realidad debió ser otra la estrategia, considerando la dificultad que hay en el mercado, ¿no? Porque salimos así en inferioridad de condiciones a adquirir. Un ejemplo también que puedo comentar, Nicolás, es respecto a las especificaciones que se solicitaban en el caso de la concentración del nitrógeno. Se establecía un 46%, pero sin ningún rango, ni estableciéndose como un parámetro mínimo. Esto podría haber generado que se descalifiquen a más del 50% de postores, porque efectivamente han habido, se han presentado más de 40 postores, de los cuales 20 ofertas fueron admitidas. De esas ofertas admitidas, 11 quedaron descalificadas por el tema de la granulometría. En la granulometría se pedían por el tipo de presentación de urea perlada que estuviera entre 1 y 3 milímetros, no más. Pero dado el caso, ha habido casos que empresas han presentado la urea granulada, que tiene en dimensión es mayor, está entre 2 a 5 milímetros. Y el solo hecho de presentar granulada en otra presentación, pues generó que se haya desestimado un buen número de propuestas. Bueno, ojalá que todos estos, digamos, desaciertos se corrijan rápidamente, porque en realidad estamos contra el reloj, estamos tarde. Es decir, desde noviembre del año pasado se está hablando de la urgencia de comprar, cuando el precio de los fertilizantes ya se había duplicado y todavía no había ocurrido la guerra en Ucrania, y ya había un problema con los precios de los fertilizantes, y ya se hablaba de la necesidad de tener una política como Estado más agresiva en las adquisiciones. Yo le agradezco mucho, Iraida, por esta comunicación, ha sido muy gentil. Gracias, Nicolás. Estamos para poder contribuir desde el Sistema Nacional de Control y debemos hacer un esfuerzo para confiar en el Sistema Nacional de Control que realiza este acompañamiento en este tema de adquisiciones para cautelar el adecuado uso de los recursos públicos. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Iraida. Iraida Medrano ha estado con nosotros de Contraloría en Agro Rural.